Si alguna vez Dios ha hecho un milagro en tu vida Que te sientes alegre, agradecido con él Pero no sabes cómo agradecerle No te preocupes que ahora mismo aprenderás Solo tú tienes que disponer tu corazón y tu mente Para que expreses todo lo que sientes por él Si ya estás listo, no te tardes más Que todos juntos adoraremos al Señor Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Solo tú tienes que disponer tu corazón y tu mente Para que expreses todo lo que sientes por él Si ya estás listo, no te tardes más Que todos juntos adoraremos al Señor Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Ven, 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 ven a cantar Ven, ven, ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven a gozar No te preocupes que ahora mismo aprenderás Ven, 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 ven a cantar Ven, 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 ven Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Te invito mi amigo a que vengas a escuchar la palabra de mi Cristo y no te arrepentirá Juntos nos gozaremos alamando al Señor Jehová y te voy en adelante y la muy feliz será Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Con amor para el mundo entero Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Vengan todos a escuchar la palabra del Señor, de aquel Señor que un día en la cruz por ti murió Y verán que sentirán algo por dentro que nos alegrará, es la palabra de Dios, es muy linda y verdadera Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará ¡Gótate, mi hermano! Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Vengan a Jehová, vengan a Jehová, que con su palabra Él nos salvará Él peleó sin cuartel y sin armas Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Y el rival nunca le dio la espalda Coronándose Rey de los Reyes En aquella gloriosa mañana Desde niño fue muy admirado Música ¿Cómo le podré pagar las maravillas de mi Dios? ¿Cómo le podré pagar todo lo que ha hecho por mí? Son tantas cosas de su grandeza, su poder y majestad Ni con oro, ni con plata, yo la alcanzaría a pagar Él mandó a morir su hijo en una cruz por ti Para pagar tus pecados con su sangre carmesí No le desprecies, Él te llama y te espera con amor Hazte a Cristo y verás que todo cambiará Porque grande y sublime, así es su amor Él nos ama, nos cuida y nos protege Tiene a todo el mundo en sus manos Y por eso le tienes que adorar Porque grande y sublime, así es su amor Él nos ama, nos cuida y nos protege Tiene a todo el mundo en sus manos Y por eso le tienes que adorar ¡Túrpico, Cumbra! ¡Túrpico, Cumbra! Y a gozar con agua ¡Viva, viva, viva! Junto a ti quiero vivir y no quiero alejarme De tu mano quiero andar y nunca separarme Cuando yo te conocí tú me abrazaste De tu luz me enamoré, me deslumbraste Nunca imaginé que en mi vida pueda ser real Nunca imaginé amarte así Mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me ilumino Solo tú eres mi ilusión A tu lado estoy feliz, no puedo quejarme Desde que te conocí todo lo cambiaste Tengo mi razón para yo confesarte Si de ti me enamoré, me deslumbraste Nunca imaginé que en mi vida pueda ser real Nunca imaginé amarte así Mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me ilumino Solo tú eres mi ilusión Y te amo Señores, señores ¡Ahhh! ¡Leluja! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me ilumino Solo tú eres mi ilusión Low, 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 low. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto del poder de Dios libertó a Israel El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo nacer a su hijo El impacto en el ciego Y llegó el ritmo y el sabor ¡Cristiano! ¡Sí, señor! Muchos tienen por tal danza la avenida Del Hijo de Dios Así como él se fue Algún día tiene que venir A levantar a su iglesia que preparada ya está A sus santos redimidos que esperándole están Así es mi hermano Para irte con mi Jesús Para irte con mi Jesús Por eso hoy te invito a mí Que vengas a Jesús Que vengas a Jesús Rendido a sus pies Y él te perdonarán Y él te perdonará Te perdonará Te perdonará Te perdonará Mi Señor te perdonará Mi Señor te perdonará Música Como él se fue Nuestro querido Chiapas Goza Música 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 Señor manifiesta tu poder Sanctificado Manifiesta tu poder Sanctificado Manifiesta tu poder Manifiesta tu poder Sanctificado Para que el Dios postrado Andore ante tus pies Gesor Música Te alabamos Señor ¡Gásate mi hermano! Música 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 Pero gózate, mi hermano Señor, dame más sabiduría Señor, para cantarte cada día Señor, dame más sabiduría Señor, para cantarte cada día ¡Aleluya! Y nos gozamos en ti, Señor ¡Oh, saldame, hermano! Y otra vez que se escuche a su nombre ¡Vamos, hermano! Señor, dame más sabiduría Señor, para cantarte cada día Señor, dame más sabiduría Señor, para cantarte cada día ¡Oh, saldame, cabrera! Espero que sí que se escuchen estos fuertes aplausos para el creador del universo Que está con nosotros aquí en esta noche Porque su palabra también lo dice Que donde están los tres congregados En mi nombre, ahí en medio estoy Claro que sí Y la presencia del Señor está ahí ¡Aleluya! Caminando por todos estos grandes pasillos Y donde la familia Donde papá, donde mamá Donde los hijos están ahí también No sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios No sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! 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 Grande ilusión tengo en mi corazón Demorar un día ya contigo en tu reposo de paz Y esta ilusión quiero que tu Señor En tu infinito amor me ayudes a ser la realidad Para contentar la hermosura de tu presencia Y conocer cara a cara tu plena gloria Por eso quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti apasionado de tu amor Quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti apasionado de tu amor Quiero vivir, quiero vivir para ti Señor Quiero vivir para ti Señor Y unirme al coro de alabanza Que tus santos entonarán en tu presencia Cristo Grande ilusión tengo en mi corazón Mi ilusión tengo en mi corazón Demorar un día ya contigo en tu reposo de paz Y esta ilusión quiero que tu Señor En tu infinito amor me ayudes a ser la realidad Para contemplar la hermosura de tu presencia Y conocer cara a cara tu plena gloria Por eso quiero vivir para ti enamorado Por eso quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti apasionado de tu amor Quiero vivir, quiero vivir para ti Señor Quiero vivir, quiero vivir para ti Señor Y unirme al coro de alabanza Que tus santos entonarán en tu presencia Si un día te quieres ir con Dios Prepara tu vida Viviendo en sus caminos y sus mandamientos Y al final obtendrás la corona de vida Te amo Te amo Por eso quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti enamorado Quiero vivir para ti apasionado de tu amor Quiero vivir, quiero vivir para ti Señor Quiero vivir, quiero vivir para ti Señor Quiero vivir, quiero vivir Señor manifiesta tu poder hoy en días que vuelva a renacer Tu amor en mí Señor manifiesta tu poder hoy en días que vuelva a renacer Tu amor en mí Manifiesta tu poder santificado Manifiesta tu poder santificado Para que yo mostrado te adore ante tus pies Señor manifiesta tu poder hoy en días que vuelva a renacer Tu amor en mí Señor manifiesta tu poder hoy en días que vuelva a renacer Tu amor en día 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 que vuelva a renacer Señor, dame más sabiduría Señor, para cantarte cada día Señor, dame más sabiduría Señor, para adorarte noche y día Gózate, nego Pero con él, con agua ¡Viva! Si escuchas una voz Que con amor te llama Es Jesús Es el Hijo de Dios Que vela por tu alma Es Jesús Atiende su... Llegó la cuña ¡Sí, señor! ¡Sabor, sabor! ¡Échale rusa! Oye, mi hermanito, quiero invitarte Que juntos adoremos a Dios Vamos todos juntos a glorificarle Y sentir la presencia de Dios Deja que mi Cristo venga a visitarte Y de su amor poder contactearte Todos tus problemas irán desde ahora Solo en Cristo está la solución ¡Oye, esto es mi hermano! Penas y tristezas quieren agobiarte Y de su amor poder separarte Y de su amor poder separarte Todos tus problemas irán desde ahora Tus pesares y tus sufrimientos Él es el camino, verdad y la vida No desprecies a su llamamiento Él es mi Jesús, el dador de la vida También dueño de mi corazón Ven, amigo, ven A los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más Hoy quiere darte salvación Ven, amigo, ven A los pies de Jesús, mi Señor No te tardes más Hoy quiere darte salvación ¡Buen pa'é! ¡Recibe! Música Ven amigo, ven, a los pies de Jesús mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación Ven amigo, ven, a los pies de Jesús mi Señor No te tardes más, hoy quiere darte salvación Saludos a nuestro hermano Milton Antonio García Cervantes, ingeniero de grabación Goza la madre No te tardes más, hoy quiere darte salvación Gózate, bicho Gracias a ti Señor, por rescatarme del mundo cruel En donde yo como un viejo satanás era puro Te doy gracias a ti Señor, porque alegraste mi corazón Con esas dulces palabras que me dijiste Con mucho amor Pero claro que sí, con mucho amor Es Jesús, mi salvador Es Jesús, mi creador Lo alabaré, me gozaré Con todo mi corazón Te doy gracias a ti Señor, porque alegraste mi corazón Por esas dulces palabras que me dijiste Con mucho amor ¿Pongo, pongo, pongo? Claro que sí ¡Jajaja! Gracias a ti Señor, por rescatarme del mundo cruel En donde yo como un viejo satanás era puro horror Te doy gracias a ti Señor, porque alegraste mi corazón Con esas dulces palabras que me dijiste Con mucho amor Es Jesús, mi salvador Es Jesús, mi creador Lo alabaré, me gozaré Con todo mi corazón Te doy gracias a ti Señor, porque alegraste mi corazón Con esas dulces palabras que me dijiste Con mucho amor Qué bello es tener a Jesús Qué bello es estar con Él Qué bello es su corazón Dulce es su amor Qué bello es tener a Jesús Qué bello es estar con Él Qué bello es su corazón Dulce es su amor Gózate, gózate Con sentimiento Mi hermano y Noel Sánchez, Sánchez, Sánchez Con su amor Con su amor Con su amor Con su amor Qué bello es tener a Jesús Qué bello es estar con Él Qué bello es su corazón Dulce es su amor Dulce es su amor Que bello es tener a Jesús Qué bello es estar con Él Qué bello es su corazón Dulce es su amor Dulce es su amor Viva Viva El mundo Tiene sus dioses a quien les brinda adoración Y todos son dioses muertos que no escuchan su clamor Tienen bocas y no hablan tampoco pueden andar Lo más triste y lamentable es que los tienen que cargar Lo más triste y lamentable es que los tienen que cargar Que se está poniendo vuelo con el ministerio musical Cristo vive, vive, vive Los hermanos aleluya le cantan a mi señor Con jubilo y con gozo y con todo el corazón No se cansan de alabarle, no se cansan de cantar Si tú quieres contagiarte, acéptale a mi señor No te pierdas de este gozo que regala mi señor Si lo haces de ti ahora recibirás bendición Guardando sus mandamientos y viviendo en oración Al final de este camino obtendrás la salvación Canta, cántale al Señor Canta, cántale al Señor Canta, cántale a mi Dios No te pierdas de este gozo que regala mi señor Si lo haces desde ahora recibirás bendición Canta, cántale al Señor No te pierdas de este gozo que regala mi señor Si lo haces desde ahora recibirás bendición Y esto es porque el agosto es mi hermano Y sigue gozando Música 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 Canta, cántale al Señor Canta, cántale a mi Dios Canta, cántale al Señor Canta, cántale a mi Dios No te pierdas de este gozo que regala mi señor Si lo haces desde ahora recibirás bendición Canta, cántale al Señor Canta, cántale a mi Dios Canta, cántale al Señor Canta, cántale a mi Dios No te pierdas de este gozo que regala mi señor Si lo haces desde ahora recibirás bendición Y otra vez, este mambito, te lo tocamos, ahora Canta, cántale al Señor, canta, cántale a mi Dios No te pierdas de este gozo que regala mi Señor, si lo haces desde ahora recibirás bendición Canta, cántale al Señor, canta, cántale a mi Dios No te pierdas de este gozo que regala mi Señor, si lo haces desde ahora recibirás bendición Se fue, pero regresa Nos vamos a gozar Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a gozar Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a gozar Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a gozar Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a gozar A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén Pero gózate mi hermano Y por agradecimiento Póngate a mí va Y gózate mi hermano Pero gózate mi hermano Cabrera A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Y así la lava Tu pueblo señor Perdón Góstate Mi hermano Por agradecer Y otra vez Mi espíritu musical Agua A que tú te vas Y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas Y yo también Para la nueva Jerusalén Gózate mi hermano, nego Y claro que sí Bueno, los invitamos a que muevan las manos Aplaudiendo, por supuesto Y por favor, que dé un grito de júbilo A nuestro señor Jesucristo en esta noche Celebrándolo a él Pobre los prados pusiste, señor Ciertamente no puedo comprender Cómo hay hombres que ignoran La plenitud del amor de Dios Pobre los prados pusiste, señor Ciertamente no puedo comprender Cómo hay hombres que ignoran La plenitud del amor de Dios Adorando y comparando Con la imagen que hace el artista A través del barro y del bar Más mi alma agradece a Jesús Por haber descubierto su amor La esencia de su poder Que cambió mi vida Llevando mi alma perdida Al evangelio perfecto Donde aprendí a adorar Clamar y exaltar Al Dios de los cielos Y no quiero pensar Y cambiar Toda su belleza Por la estética Por la estética de una escultura Hecha por mano de hombre Que por más adornada que esté No hay virtud en ella alguna Que pueda compararse A Dios que formó El cielo y la tierra Yo quisiera Que tú comprendieras Que no hay Dios bajo el cielo En quien puedas tú ser salvo Él es Dios Quien sana al enfermo Sin la ayuda de imágenes muertas Y Dios es mediadores Más mi alma agradece a Jesús Por haber descubierto su amor La esencia de su poder Que cambió mi vida Llevando mi alma perdida Al evangelio perfecto Donde aprendí a adorar Clamar y exaltar Al Dios de los cielos Y no quiero pensar Y cambiar Toda su belleza Por la estética De una escultura Hecha por mano de hombre Que por más adornada que esté No hay virtud en ella alguna Que pueda compararse A Dios que formó El cielo y la tierra Escucha a mi cumbia Dale, 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 ruso Más mi alma agradece a Jesús Por haber descubierto su amor La esencia de su poder Que cambió mi vida Llevando mi alma perdida Al evangelio perfecto Donde aprendí a adorar Y amar y a exaltar Al Dios de los cielos Y no quiero pensar Cambiar toda su belleza Por la estética De una escultura Hecha por mano de hombre Que por más adornada que esté No hay virtud en ella alguna Que pueda compararse A Dios que formó El cielo y la tierra Se fue Pero regresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.